Siento de morirse Si con esta vida se acabara el tedio Me alejara entonces tu alfonda tranquila Llevando tu imagen fiel en mis pupilas Tu nombre en mis labios como una oración ¿Qué importa que nunca comprendas mi anhelo? Que nunca conozcas mi última aflicción Si sé que algún día te hallaré en el cielo Para confesarte todo el negro duelo Que llevo en el fondo de mi corazón Y mientras sepamos por qué ha sido en vano Tanto amor y tanto loco frenesí Oh amor de mi vida oh mi amor lejano Te carré siquiera con amor de hermano Como si estuviera muerta para mí Te carré siquiera con amor de hermano Como si estuviera muerta para mí Te carré siquiera con amor de hermano